Este verano en la UAT es tiempo propicio para el aprendizaje de una segunda lengua, como puede ser el inglés, francés o alemán, con la apertura de los cursos intensivos veraniegos que dan inicio este 10 de junio y que finalizan el próximo 17 de julio. Escuchemos a la maestra Lucía Purata Reina, directora del CELAP Campus Victoria. El 10 de junio damos inicio a estos cursos de verano de inglés intensivos que se dan en dos modalidades, dos horarios. Tenemos de 9 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes o de 3 de la tarde a 7 de la noche de lunes a viernes. Son cursos para alumnos de nuestra universidad o externos, gente externa que desee formar parte de estos cursos. El idioma inglés se ofertan todos los niveles, desde el nivel intro hasta el nivel 10. Se está ofertando un curso de preparación de TOEFL. Nivel intro de alemán, francés, es lo que estamos ahorita ofertando. Sería a partir del lunes 10 de junio al 17 de julio. Las puertas están abiertas para inscribirse a los cursos de verano en el CELAP y avanzar hasta dos niveles en el idioma que se practique. Es la propia directora, maestra Lucía Purata, quien hace la invitación para aprovechar esta oportunidad. Bueno, principalmente a nuestros alumnos UAT, que aprovechen ahorita en el verano, que quizás no tienen tanta carga horaria en sus facultades, y que vengan a este curso intensivo y al público en general, que vengan, conozcan nuestro curso, nuestras instalaciones. La verdad que yo creo que les va a gustar y para dar continuidad luego en agosto.